Tendida en el piso, solo tapada por una carpa naranja de carabineros. Así permaneció por horas el cuerpo de una mujer en la calle Río Maule a solo metros del camino Lorojo en Quilpue. Día lluvioso en un sector que durante las noches queda completamente oscuro. Fue esta mujer quien camino a su trabajo se llevó la lamentable sorpresa. Ahí vamos 7.20 más menos saliendo 7.26 fue creo que el llamado que yo hice a carabineros. No tenemos idea de dónde será ni nada porque de hecho no solamente se veía parte del cuerpo. Esos son precisamente los detalles que está intentando esclarecer la policía de investigaciones. Este retirado sector no correspondería al lugar donde vive la víctima, una mujer de 61 años. Se indaga la posible participación de terceros en el deceso. Presenta algunas lesiones en su cuerpo, tanto en la parte anterior como posterior, algunas escoriaciones. Y también presenta tecnología asfíctica. De acuerdo a las primeras pericias la data de muerte sería de al menos 8 horas. Una muerte con más dudas que certezas, pero que preocupa a quienes viven en el sector. Temen que un hecho como este se repita. El servicio médico legal retiró al cuerpo para realizar diligencias que permitan recabar mayores antecedentes. Para los expertos en casos con estas características es esencial actuar lo antes posible. Están dejando los cuerpos en un sector de difícil acceso con la finalidad obviamente de que no sean encontradas en un corto tiempo y poder ganar tiempo para poder moverse. Si bien en este caso aún se deben determinar cuáles fueron las causas, el hecho preocupa a las autoridades. A nivel nacional este año se han registrado 21 femicidios. Solo en Valparaíso ya son dos las mujeres asesinadas y se contabilizan 12 casos frustrados. Hechos de alta connotación pública que están siendo abordados desde el Ministerio de la Mujer. El circuito intersectorial de femicidios se activa cada vez que ocurre algún hecho de connotación pública, pero también algún hecho de violencia directa. Se otorga, no es cierto, la protección de vida a las familias si así lo requieren. Nueva muerte que enluta la provincia del Marga Marga, fallecimiento de una mujer que deberá ser dilucidado por las policías.